Qué lindo lugar este, siempre vengo acá porque me gusta ver a la gente putear a los políticos renegada, pero siempre con un café por medio es uno de los pocos lugares así de viejo conurbano, viejo bonaerense de San Justo, me encanta, no hay muchos acá pero ¿qué venimos a hacer en este video, Maurito? hoy vamos a resolver un talk colectivo voy a conocer un lugar conocido y desconocido por todos al mismo tiempo voy a tener la suerte de ingresar a un templo mormón precisamente una capilla mormona que capaz que para ustedes es una pavada pero es un video que hace poco pedí ayuda para que me inviten a ir pero que hace mucho que intento ir es más, muchas veces renuncié a intentarlo porque me la hacían muy larga para los que no sepan lo que son las capillas mormonas son estas iglesias, templos que son todas iguales, que son como un contejado dos edificios, patio, una canchita de básquet pero siempre están vacías he visto estos templos tanto en Chaco como en Ushuaia por no decirles de otras provincias pero lo que quiero decir es que están en todo el país y nadie sabe muy bien cómo son por dentro qué se hace ahí y espero que ese talk lo resolvamos hoy espero que les guste mucho este video y sin más me voy para Isidro Casanova a conocer la capilla mormona allá vamos bueno, ya estamos yendo con los muchachos para los mormones de Casanova la capilla de los mormones de Casanova Portugal y Habana precisamente esas dos calles ahí está el templo donde vamos a conocer hoy pero no quiero olvidarme de recomendar el canal de Leandro Gastón que es un youtuber argentino en el cual hizo un video sobre mormones hace muy poco donde tira una data muy muy precisa en un video muy bueno y además hace un contenido increíble así que no, quiero primero quiero agradecerles por ya hablamos con él ahí por Instagram porque es un crack agradecerle por el video que hizo y a la vez recomendárselos porque hace videos muy buenos que para mí son muy entretenidos y tira mucha data de historias no contadas de Argentina y curiosidades súper súper interesantes así que Leandro Gastón suscríbanse que es un crack acá estamos con los elders qué son qué es ser un elder pues elder solo es como un título de misionero nada más misioneros sí, realmente somos misioneros de la iglesia de Jesucristo sí, realmente hay misioneros en todo el mundo no somos misioneros servimos por dos años nada más yo soy de nosotros somos de los Estados Unidos pero realmente sí, crecemos como vamos a la iglesia en nuestra juventud pero cuando alcanzamos 18 años tenemos la prioridad para recibir una misión y para nosotros nos tocó para venir por Argentina como así ustedes podrían ir a cualquier parte del mundo y les tocó Argentina ¿no? sí, realmente no podemos escoger y ellos escogieron que vamos por aquí Isidro Casanova ¿de qué parte de Estados Unidos? pues soy de Texas de Texas bien yo soy de Utah ok o sea de Utah y Texas a Isidro Casanova a la matanza hoy ellos nos van a guiar por todo el templo y vamos a conocerlos ¿sí? sí bueno los gringuitos me dieron una excelente recorrida y fueron muy amables me mostraron todas las instalaciones solo un lugar no estaba permitido filmar y es el salón donde ellos hacen una especie de misa ellos lo consideran sagrado y por eso no dejan pasar a grabar pero sí pudimos entrar y la verdad era un salón típico de celebraciones religiosas nada del otro mundo muy parecido a las iglesias evangelistas sin duda el lugar tiene una estética muy yankee así bien de película según ellos todas las capillas son iguales creí que no tenían imágenes pero sí las tienen solo que no les rinden culto tienen un salón de usos múltiples donde hasta tienen un escenario donde hacen actividades de todo tipo un escenario tipo teatro aulas para los chicos donde se les enseña la biblia una cocina con un pizarrón no sé por qué y acá los misioneros me hablaron de su gusto por el mate ¿toman mate ustedes? no sí sí me encanta al principio me costaba mucho para querer pero ahora como cada mañana ¿a vos te gusta? sí pero tengo que beberlo con azúcar no te gusta amargo me encanta amargo yo estaba sirviendo por cuatro meses en el campo como así ahí se toma amargo aprendí luego seguimos y me mostraron la famosa pila bautismal un lugar donde se hacen los bautismos obviamente y la gente se puede bautizar a partir de los siete años en esta religión porque para ellos hay que tomar la decisión de bautizarse tenés que tener uso de razón lo loco es que es una pileta profunda donde te tenés que sumergir completamente en el agua esta piola bien estoy acá en una capilla también de Villa de Luzuriaga que también está hermosa y nada quería pedirles un favor que se suscriban que quiero llegar a los 600.000 suscriptores creo que vamos a llegar muy pronto estoy muy contento le estoy metiendo de vuelta a lesa como quiero y nada por favor like, comentario eso todo suma siempre para que se vea más el video y quiero comentar que no hice ninguna pregunta porque sé que hay muchas teorías cooperativas que son masones que son illuminati que es una base de la silla de lo de la richeri no quise indagar porque son pibes que no habían una puerta parecían sanos de Estados Unidos re buenazo si no quería romper los huevos pero déjenme ahí que piensan ustedes si se me quieren vetar los mormones al templo de Richeri contento voy así que yo no soy muy copiranoico pero sé que hay muchas teorías así que déjenlas en los comentarios suscríbanse que me ayudan un montón y sin más seguimos con el video y obviamente hice la pregunta que todos nos hacemos cuando pasamos por uno de estos lugares no importa de donde sea que onda sus canchas de básquet que también son canchas de fútbol 5 y tengo buenas noticias presenté mi queja de por qué siempre están vacías y los chicos me dijeron que una vez a la semana las abren para toda la comunidad depende de la capilla que día pero para toda la comunidad así que no tenés que ser miembro de la religión para jugar a la pelota o al básquet lo que sea lo que sí me contaron que no es correcto llamarlos mormones sino miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días está largo uno piensa que estos gringos rubios vienen por guita que les pagan para venir acá pero todo lo contrario ellos tienen que pagar para hacer esta misión y es totalmente azaroso así que antes de irme les pregunté ¿no extrañan su país? ¿no extrañan su familia? te estaba preguntando vos tenés amigos que están repartidos por todo el mundo más o menos ¿no? ¿dónde tenés amigos que también está haciendo tu misión tú estás misionando? bueno así que realmente en todo el mundo yo estaba sirviendo por algunos meses en un otro lugar se llama Alaska en Alaska no pude entrar a Argentina por las fronteras pero por como 8 meses sirví allá y en ese tiempo uno de mis compañeros estaba viniendo por República de Chequia en Europa de Chequia en Europa así que él está allá ahora tengo algunos amigos en África uno justo salió de Brasil en Brasil Uruguay como todos todos lados ¿y se extraña la familia? pues sí a veces está difícil difícil pero sabemos lo que estamos haciendo es una buena obra y sabemos que como ayudando a personas a venir a Cristo y las bendiciones que vienen a este nos ayuda un montón realmente extraño a mi familia siempre pero yo sé que sirviendo al Señor en este tiempo es mejor que estar con mi familia en este tiempo de mi vida así que voy a regresar a los estados en un año pero por ahora estoy sirviendo y estoy feliz excelente chicos muchas gracias por abrir unas puertas un gustazo y bueno amigos que experiencia más rara estos dos muñecos totalmente rubios me cayeron súper bien fueron los súper amables súper copados no le quise preguntar cosas como teorías conspirativas y todo eso cada uno querrá lo que quiera yo la verdad no creo en eso pero tampoco quiero incomodar porque a veces esas cosas como que ponen incómodas a las personas y no tienen nada que ver si esto es parte de algo conspirativo estos dos pibes son lo más bueno que hay nada es un lugar para mí es una religión normal es un templo más pero me pareció muy loco que adentro es tiene como una estructura muy así muy norteamericana toda la estética es muy norteamericana y es como un oasis me sorprende lo loco de esto que haya dos gringos en Casanova acá a 5 cuadras está la cancha almirante o sea el lugar del pecado y acá están estos dos muñecos rubios que son lo más tierno que vi en este día sin más espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse dar like muchas gracias a los muchachos ahí que van a estar viendo ahora que me dieron una mano en este video que estuvo de lujo y nos vemos en la próxima con una nueva historia de algún lado del conurbano donde sea abrazo enorme